El Ministerio de Salud realizó un balance positivo de la campaña de invierno 2014 y destacó que en los hospitales públicos y consultorios no tuvimos situaciones de atochamiento, así lo dijeron textualmente. Según el Ministerio, más de 3,2 millones de personas se vacunaron contra la influenza, es decir, el 95,8% del grupo objetivo. Y se afirmó que la cobertura de vacunación durante el 2014 fue superior al 2012 y al 2013. Esto impidió que 267 adultos mayores desarrollaran influenza grave con hospitalización y que la enfermedad se desarrollara en 302 casos de niños y niñas entre 6 y 23 meses. Lo más importante es el impacto que tuvo la campaña de vacunación y por eso es que nos sumamos a esta felicitación a los equipos que han permitido llevar adelante esta campaña. Estimamos nosotros que durante el 2014 se evitaron 267 casos de adultos mayores que desarrollaran influenza grave, es decir, hospitalización, gracias a la vacuna. Y se evitaron también 302 casos de enfermedad por influenza grave en niños y niñas entre 6 y 23 meses. A modo de conclusión de la parte preparatoria, por así decirlo, de la parte inicial que es la de vacunación, podemos decir que fue un éxito y que esperamos que el próximo año contar tanto colaboración de los equipos, pero especialmente de parte de la población de también acudir a los centros donde se está vacunando en forma oportuna. El ministerio quiere agradecerles la labor a los equipos de salud en esta campaña de invierno, a todos los equipos de salud, tanto de atención primaria como de la atención hospitalaria, porque nos parece que este trabajo humano coordinado o mejor coordinado nos ha permitido presentar los resultados que nuestras autoridades han expuesto a ustedes hoy día hasta mañana.